muy buenas a todos gente cómo estamos bienvenidos a un nuevo episodio de survival temporada 3 episodio número 2 estamos por acá por base de nuevo hoy lo que vamos a hacer lo que vamos a estar haciendo es como habrán visto en el título del vídeo una granjita de wither roses y también vamos a estar trabajando un poco en lo que sería la granja de wither skeletons para eso lo que hice por acá fue un pequeño nether hub donde tenemos bajada aquí tenemos la zona anterior los portales anteriores allá está el de granja de raids acá está el de mi base y tenemos la subida por aquí no era la subida es por acá y también tenemos una bajada hacia el techo del nether por acá tenemos donde va a estar la wither farm tenemos raid farm en este camino tenemos el end y por acá spawn chunks y las lime farm listo dejamos ya los caminos anteriores que teníamos que no sé averiguar dónde estaban a veces me acercaba a veces no así que nada ahora ya tenemos unos caminos por acá para esta granja lo que hicimos fue conseguir una nether fortress en una zona de warped forest la particularidad de este lugar es que se pueden spawnear únicamente esqueletos y endermans por la zona lo malo gente es que estarán viendo que algunos endermans tienen unos bloques en la mano o este tipo de vegetación entonces no de spawnean eso lo descubrí ahora hace poquito si y como verán en esta zona ya estuvimos picando un poco liberé la zona me hice algunas plataformas donde va a estar la granja esta plataforma la hice en una doble intersección y como les dije anteriormente lo hice en un bioma de warped forest entonces vamos a necesitar spawn proofear una zona bastante menor o nada nuestro trabajo va a ser un poquito más tranquilo como verán las plataformas las hice de netherrack eso es para luego colocar wither roses y para colocar wither roses necesitamos farmear las primero así que por eso tenemos que hacer primero la granjita de wither roses la idea de esta granja es colocar wither roses en esta zona para que el único mob que pueda spawnear en esta zona sean los esqueletos de wither recuerden que el algoritmo de spawneo lo que genera es que si un mob se puede generar daño al spawnear en un bloque directamente no spawnean entonces como vamos a cubrir todo esto de wither roses lo cual provocaría que al caminar los mobs en esta zona se hagan daño si con el efecto de los withers entonces directamente no van a spawnear otros mobs que no sean withers luego a estos withers los vamos a atraer con algunos piglins y nada los vamos a matar debajo o vamos a hacer que mueran automáticamente eso lo vamos a ver más adelante para los que no saben con el mod de mini hood podemos ver las bounding boxes de las estructuras que tenemos en minecraft y habrán notado que acabo de activar la bounding box de la nether fortress en cualquier zona dentro de esta caja roja que se acaba de marcar es donde nosotros podemos spawnear wither skeletons bien la forma de hacerlo es con nether bricks si nosotros ponemos nether bricks en la zona dentro de la bounding box roja van a poder spawnear mobs relacionados a la nether fortress si nosotros ponemos otro tipo de bloque por ejemplo no sé nether war o ponemos neilium o netherrack común en la zona roja no podremos conseguir ningún spawn de mobs luego para los que no sepan tenemos estas pequeñas bounding box que es las puse de color naranja para diferenciarlas que están alrededor de toda la estructura de la nether fortress si de cada camino de cada pasillo tenemos esta caja naranja dentro de esta caja naranja con el bloque que pongamos ya sea tierra o cualquier tipo de bloque lo que va a generar es que spawneen mobs relacionados a las nether fortress ya sea blazes wither skeletons pigments etc y porque generalmente las granjas de wither se hacen en las intersecciones como verán las intersecciones generan una caja de spawneo mucho mayor como verán las intersecciones que tenemos en las nether fortress tienen un rango mucho mayor de spawneo hacia abajo hacia arriba y hacia los lados fíjense que toda esta zona pueden spawnear mobs relacionados a las nether fortress aunque pongamos otro tipo de bloque como por ejemplo tierra si se fijan el resto de las construcciones tienen la bounding box justa 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 de spawneo entonces no es tan provechoso hacer la granja en esta zona así que básicamente tenemos ya la mitad de la granja construida lo único que nos faltaría sería poner wither roses y hacer las celdas donde van a estar los piglins así que ahí viene el siguiente capítulo de esta granja para la granja de wither roses lo que tenemos que hacer es conseguir un wither y atraparlo en bedrock y para eso lo que vamos a hacer lo más más fácil que podemos hacer es ir al end y utilizar alguno de los end weights en gateways que se generan cuando matamos al dragón ahora nos dirigiremos hacia allá les voy a mostrar más o menos un par de puntos importantes a la hora de construir la granjita de wither roses y vamos a ver un timelapse épico obviamente la zona que elegí para construir la granja es el único en gateway que tenga hasta el momento es este de acá ingresamos y como vemos tenemos al wither y tenemos a los endermans spawneando y cayendo en esta zona lo que hay que hacer es una mini granja de endermans ok y luego tenemos que hacer también bueno la parte de la granja de wither roses que es el wither matando a los endermans y de esa manera generando unas wither roses como verán hace un tiempo ya que lo tengo funcionando y bueno los los tips que les recomiendo gente para construir estos son los siguientes uno de esos es que el wither esté en el mismo chunk que el pollito parece que si está en otro chunk diferente originalmente la granja yo la había construido orientada hacia este lado pero como verán el wither está en este chunk si vemos acá también la bonding box está dentro de este chunk en realidad de este sí pero de este lado y yo había construido la caja del pollito de este lado entonces nada trasladé la parte donde está el pollito a el mismo chunk donde está el wither segundo construir la versión de esta granja que les voy a mostrar en la descripción que utiliza esta columna de burbujas para que las cabezas azules en caso de ser disparadas o las cabezas las negras salten y no logren atacar al pollito lo que me sucedía anteriormente con la versión que utilizaba mesas de encantamiento lo que pasaba es que el wither no alcanzaba a ver al pollo otro tip que les voy a hacer es que el pollo esté completamente destapado o sea que no esté cubierto por slabs o lo que sea para eso tenemos que eliminar la inteligencia del pollito haciendo un hueco completo hasta el vacío así el pollo no tenga otra opción que quedar separado en ese bloque la otra recomendación es que toda la zona que esté alrededor de donde caen los endermans esté con doble carpet ok a ver ahí lo vamos a ver tenemos una carpet arriba de este bloque y otra carpet encima eso lo que hace es que los endermans no puedan elegir este bloque para teletransportarse tenemos que hacer un círculo más o menos de 30 y 30 bloques desde la zona donde caen los endermans para tenemos que cubrir toda esta zona para que no se teletransporte en fuera último tip asegurarse de que esta columna y el pollo estén a la distancia que requiere la granja ok desde esta zona desde esta pared de piedra si vamos a contar el bloque que está justo arriba y hacemos 1 2 3 bloques del lado izquierdo si fíjense que los bloques de solsan están a la misma altura que el bloque que falta encima de la pared de piedra se entiende verdad entonces tenemos que hacerlo 1 2 el tercer bloque si y estas columnas de burbujas son 1 2 son 3 bloques chicos asegúrense de que eso esté así porque si no como yo van a fallar 3 4 veces estuve tengo unos 3 o 4 beacons nuevos por los intentos que hice de construir esta granja así que sé de lo que hablo hágame caso y fíjense por favor todas esos todos esos tips que les acabo de tirar una vez construida esta granja ya podemos conseguir todas las wither roses necesarias y podemos empezar a construir la granja de wither skeletons gente tengo que contarles una cosa así pero no me odien todo lo que vieron en los primeros dos clips o tres clips al principio de la granja de withers que le vamos a hacer en el bioma de warped forest etcétera olvídense de eso y para explicarles un poquito mejor les voy a poner un pequeño timelapse y después conversamos e 2 ¡Suscríbete al canal! 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 armor stand que tenemos en esta parte de acá los minecarts luego de que los mobs se bajen de acá el minecart continuaría por este lado y el minecart se rompería en esta zona para ser reutilizado esta granjita lo que hace es utilizar cualquier plataforma donde spawneen mobs cualquier caja de spawneo que la vimos en el principio del episodio esas cajas de spawneo pueden ser utilizadas al 100 por ciento por esta granja en este caso hemos utilizado cinco intersecciones únicamente pero podríamos haber utilizado este esta torre de acá podríamos haber utilizado estos pasillos de acá podríamos haber utilizado casi toda la nether fortress pero con unas cinco intersecciones es más que suficiente gente se los aseguro algo súper importante que tengo que mostrarles es que en esta zona si generamos una esfera de spawneo acá con el mini hood de 128 bloques van a poder ver que toda la zona de spawneo abarca únicamente el bioma de soul sand valley como les dije los basal delta generarían magma cubes que no sería lo ideal obviamente porque los magma cubes no morirían e incluso podrían meterse en esta zona de acá entonces la zona de spawneo está calculada exactamente para que no se genere ningún magma que como verán acá tenemos una pequeña un pequeño pedazo de basal deltas y eso está spawne profeado con pressure plates entonces si nos vamos por acá atrás también toda esta zona es soul sand valley y la zona que tenemos del lado izquierdo de la granja también es soul sand valley gente eso tiene que fijarse al milímetro si la zona de spawneo está generando otros mobs en otros biomas y lo último súper mega importante habrán notado que en todo el tiempo que estuve grabando y dando vueltas por acá no se genera ni un solo esqueleto y ni un solo gas eso es porque tenemos acá un mob switch hecho con traders gente esto es muy extraño la verdad no sé por qué funciona pero en la granja en el vídeo de la granja recomienda hacer un switch de traders acá tenemos unos 70 80 traders y eso lo que genera es que en este bioma se dejen de generar esqueletos se dejen de generar gas y habrán visto que no se generó ni uno en todo este tiempo que estamos grabando también cabe aclarar que los traders se alimentan con warped fungus si y podemos hacer que tengan crías con este bloque de ahí la verdad gente que es súper épico el funcionamiento de esta granja lo habrán visto en el pequeño timelapse que hicimos en la cinemática de funcionamiento de la granja es está muy muy bueno verla cómo funciona y la verdad que es una de las que más genera teniendo en cuenta que estamos en single player utilizamos un solo personaje para cargar toda la granja para matar los mobs con looting 3 también estamos utilizando un solo jugador entonces teniendo en cuenta esas características esta granja es de las mejores aparte se puede moldear a la nether fortress que utiliza cada uno así que se las recomiendo gente al 100% me dejan en los comentarios qué opinan al respecto y me comentan qué les pareció el vídeo los timelapse y todo el capítulo en general gente nos vemos en un siguiente episodio me dejan los comentarios y nos vemos en otro survival adiós un saludo y y y y y y y y